Hey amigos de Flash LA, como saben el saludo a su amigo Hugo Donis y estamos aquí porque el Comité El Pescador nos ha hecho la cordial invitación de venir aquí a su masturbosa fiesta en presentación de las candidatas a reina. Así que ustedes van a conocer todas estas chicas guapas, también a muchos invitados especiales, todo lo que está pasando solamente aquí en tu programa de Flash LA. Música Amigos estamos aquí en Flash LA, con mi amigo que se llama Nelson Flores, gracias por la invitación. No, gracias Hugo por venir, apreciamos el trabajo que Flash LA hace apoyando a las comunidades, nuevamente eres bienvenido, el Comité El Pescador te considera un hermano. Somos hermanos. Cuéntanos cómo está la participación de la muchacha este año. Vea, tenemos cinco candidatas que se están discutiendo el reinado, son cinco que se están discutiendo el reinado y o sea, como tú puedes presenciar, estamos llenos, el lugar está, casa llena, hay apoyo muy grande para las candidatas, para el Comité y eso es algo que agradecemos mucho. Una pregunta, cómo se logra, esto es credibilidad a lo que ustedes están haciendo, cómo se logra que la gente crea y esté apoyándolo. Bueno, sencillamente le demostramos a la gente lo que hacemos, invitamos a la gente a nuestras inauguraciones, el próximo 30 de abril estaremos inaugurando nuestro quinto centro de cómputo en El Salvador y el 3 de mayo un laboratorio de ciencias. O sea que el dinero que la gente nos trae está en Hechos y en Obras en El Salvador. Usted tiene una página, yo me metí, está fantástica, déjala la página para que todo el mundo se meta y pueda chequear todo lo que ustedes hacen. Los invito a visitar www.puertoeltriunfousa.org y ahí se pueden dar cuenta de todo lo que hemos hecho, de lo que estamos logrando y de las actividades a las cuales esperamos que ustedes nos apoyen. Ok, esta es la presentación, ¿ya tienen fecha para la coronación de las chicas o todavía no? 24 de julio. Todavía no sabemos el local, no estamos seguros si será acá y todavía no sabemos los grupos, pero es 24 de julio la coronación. O sea que hay que reservar porque si la presentación está llena para la coronación, esto va a reventar, ¿no? Primeramente Dios, esperamos seguir contando con el apoyo de todos. ¿Cuál sería su mensaje para las mamás de las chicas que han confiado en ustedes? Bueno, decirles que ya saben que tanto la reina como la princesa van a desfilar en el 15 de septiembre en los desfiles de El Salvador y Centroamérica y la reina tiene el derecho a ir el siguiente año a las fiestas patronales de nuestro pueblo, donde ella desfila con su propia carroza en el Día del Hermano Lejano. ¿Cuál es el pueblo? Puerto El Triunfo, Usulután. ¿La fecha cuándo es? En mayo, son del 7 al 13 de mayo. Así que esto va a ser pachangón de aquí hasta mayo, septiembre, no paramos. Primeramente Dios, estamos con el comité trabajando, gracias al apoyo de la comunidad y de los medios como ustedes que nos dan la mano. Creo que siempre se nos escapa algo, algo que quiera agregar que no hemos dicho hasta ahorita. No, nada más nuevamente brindarle las gracias a toda la gente que nos apoya, a la empresa privada, a los medios como Flash Ley y decirles que esperamos seguir contando con nuestro apoyo para seguir haciendo obras a lo largo y a lo ancho de El Salvador. Y ustedes a lo largo y a lo largo y a lo ancho de la pantalla no se pierdan su programa que es Flash L.A. Hola, soy Francisco Polanco Estrada, alcalde de la ciudad de Santa Ana, la ciudad heroica, y los invito a ver el programa Flash L.A. Bueno amigos, continuamos aquí en tu programa de Flash L.A. Y aquí está la reina que está a pocos días de entregar la corona. ¿Tu nombre? Jocelyn Cortés. ¿Cómo se siente que ya te queda poco como reina de esta organización? Bueno, muy triste pero a la vez muy orgullosa. Solo quiero pedirle a los muchachos que tengan la cabeza muy en alto. ¿Cómo ven las candidatas hasta este momento? Muy preciosas, muy preciosas y han hecho un buen trabajo, han trabajado muy fuerte. Cuéntanos, desde la última vez que nos vimos, tú has cambiado mucho, has tomado clases de modelaje, de todo. ¿Cómo ha sido tu proceso como reina? Bueno, ha sido muy, wow, no sé, ha participado en fashion shows con Jennifer International y es muy divertido. ¿O sea que tú recomendarías a las chicas que participen en este tipo de evento? Sí, claro que sí, porque hay muchas oportunidades, muchas oportunidades y la cabeza muy en alto. Te sacamos de la pachanga, de ahí donde está bueno el ambiente. Apenas llegamos y vimos allí, ¿cómo está la fiesta, el ambiente, la música, cómo está todo ahí adentro? Porque ya vamos a entrar, pero cuéntanos, un chismecito. Muy feliz, todos están bailando, están divirtiéndose y es muy bonito. Y hasta comida también es típica, ¿no? Sí, ay, precioso. ¿Cuál sería tu recomendación para las candidatas de esta noche? Bueno, que tengan mucha suerte. La corona pesa, la corona pesa es algo muy importante y mucha suerte. A tus pocos días de terminar tu reinado, ¿qué te falta hacer todavía como reina de este comité? Bueno, voy a participar en diferentes eventos, otra vez, fashion shows, desfiles. Próximo año, o este año, voy a participar para Miss El Salvador, yo sé. So, por favor, ayúdenme. Suerte, suerte, suerte. ¿Todavía no sabes a qué departamento vas a representar? Usulután. ¿Algo más que quieras agregar para los tenientes de Flash, el rey? No, bueno, que todos están divirtiéndose y muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y también ustedes continúen aquí con mucho más de tu programa Flash LA. Hola, nosotros somos el grupo Dance Fusion. Y aquí en Santa Ana no nos perdemos nuestro programa favorito, Flash LA. ¡Chull, chull, chull. ¡Hastaolla! ¡Chull, chull! ¡Chull, chull! ¡Chull, chull! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!